Juan Valdez premia a tus buenos amigos Entra a facebook.com slash Juan Valdez Haz clic en la pestaña de amor y amistad Y luego en enviar mensaje Escoge una persona a la que se lo quieras enviar Y dile todo lo que quieras No solo esa persona recibirá tu amor Sino que también podrás ganar una de las tres máquinas de POT Si tu mensaje es el más creativo Es así de fácil En septiembre comparte amor y el mejor café